La verdad que para nosotros es importante siempre mantener una idea. Está claro que la seguimos manteniendo, que buscamos formas diferentes de poder tratar de canalizar los partidos, de tratar de cerrar los partidos, que fue lo que por ahí el torneo pasado no ha jugado en contra. Y bueno, lo fuimos trabajando durante la pretemporada, lo seguimos trabajando ahora durante el torneo, donde buscaremos seguir con la misma idea, pero ser más inteligentes, tratar de cerrar los partidos, hacer partidos más inteligentes, porque después la idea está, el equipo siempre va para adelante, el equipo tiene gol, y bueno, eso es muy importante, pero hay que ser inteligente y buscar manejar los partidos y cerrar. Bueno, en lo personal pienso que sí, yo creo que este equipo ya no se puede conformar con entrar a la liguilla, este equipo tiene que dar ese paso hacia adelante, que bueno, como dije, el año pasado uno tiene que vivir del pasado, pero fue el equipo que más justo hizo, el equipo más goleador, como todo dice, en el equipo sin corona, que le faltó la copa, pero bueno, eso son cosas que ya pasaron, pero sí tiene que haber un León que tenga ambición, que pelee cosas importantes, es un buen momento para el club también que se pueda lograr algo internacional, es una buena posibilidad. Yo creo que es un equipo que está bien preparado y que está bien trabajado, y bueno, esperemos que en corto plazo la gente de León pueda tener una alegría. Sí, como dije, la verdad que la baja de Macías es un poco dolorosa para el equipo, porque le ha ido muy bien, ha estado un año en el club, ha hecho muchos goles, es un buen chavo, y bueno, siempre está expuesto, en todo momento, al haber muchos extranjeros, está expuesto a poder quedar afuera, uno no tiene la titularidad asegurada, ni la banca, siempre, por eso uno tiene que trabajar, hacer las cosas bien, y bueno, tratar de demostrar al entrenador que uno puede estar. Bueno, eso de los extranjeros que van quedando afuera, yo creo que para un extranjero sí es muy duro, porque bueno, uno sale de su país tratando de estar afuera y poder jugar, y cuando no le toca se hace difícil, pero bueno, hay que trabajar, es para el bien del equipo las decisiones que se van tomando, así que hay que estar preparado cuando a uno le toque, hace las cosas. Y el último final de Víctor, estuve de compañero con él seis meses, es una excelente persona, donde compartió momentos muy buenos, bueno, espero que esto haya sido un error, y bueno, y mucho respeto, no más que nada hacia él, hacia su familia en este momento, que me imagino son difíciles para él, entonces más de eso no puedo opinar.